Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeros diputados, compañeras diputadas. Un día como hoy, pero de 1517, Francisco Hernández de Córdoba llegó proveniente de Cuba a tierras mexicanas. Se encontró con una hermosa isla llena de vestigios mayas en honor a la diosa Itxchel, diosa de la fertilidad, del amor, de las artes, de la medicina, de la gestación y de la luna. De ahí el nombre de Isla Mujeres, que hoy celebra 505 años de aquel suceso en la historia. Sin duda, esta isla es tan importante por sus atractivos turísticos, sus parques nacionales, en donde se incluyen los arrecifes coralinos situados en las cercanías de Isla Mujeres. ¿Y qué decir de su vegetación, sus litorales, manglares, fauna? No sería lo mismo Quintana Roo sin Isla Mujeres. Desde aquí, la más alta tribuna del Estado de Quintana Roo, enviamos nuestras felicitaciones a Isla Mujeres por estar de manteles largos ante esta celebración. Nuestro compañero, el diputado Edgar Gasca, se encuentra asistiendo a esta conmemoración en representación de esta legislatura. A nombre de la XVI Legislatura de Quintana Roo, un fraternal abrazo a todo el pueblo isleño, gente de trabajo, noble y de tenacidad, que hoy conmemoran este hecho histórico. Muchas felicidades, Isla Mujeres. Es cuanto. Gracias. Gracias.